No podemos analizar la ley de amnistía como algo aislado. Tenemos que hablar del populismo criminal de Morena. Empezaron con abrazos y no balazos, con el perdón a delincuentes, con que la delincuencia organizada también es pueblo. Y hoy le ponen la cereza en el pastel a este populismo criminal, con esta ley de amnistía, que el único objetivo que tiene es generar que enteras electorales. Cada vez que se habla de amnistía y de perdón, se empodera la delincuencia. Cada vez que se habla de amnistía y de perdón, se genera más violencia. Y hoy estamos viviendo la ola más grande de violencia en la historia de nuestro país. Y mientras estamos viviendo la época más violenta de nuestro país, Morena está pensando en sacar delincuentes de la cárcel. El centro de toda política penal y criminal debe de ser las víctimas del delito. Miles de víctimas que exigen justicia todos los días. ¿Cuál debe de ser la respuesta? Fortalecer el sistema de justicia penal. ¿Cómo podemos esperar que la gente acceda a la justicia si están mermando las instituciones de procuración de justicia? Hoy que quede muy claro que diputadas y diputados defendemos a las víctimas del delito y la justicia y quienes van a sacar o pretenden sacar delincuentes con tal de generar quinteras electorales. Que la historia juzgue a cada quien. Es cuanto, presidente.